buenas tardes buenas tardes para todos que pueda ver este vídeo y como siempre este vídeo que estoy haciendo es para los que están arriba este vídeo que ahora mismo estoy haciendo es para los que están arriba entiende no pueden decir que no acosan no pueden decir que no abusan no pueden decir que ustedes que ustedes no están abusando y acosando al pueblo no lo pueden decir ahora mismo ahora mismo se acaba de presentar en mi casa dos señores dos señores inspectores sisto y ramil mira nosotros somos un pector de planificación física que se dio que se cuando esto es para los arriba para los que están en la sombra dando la orden oa lo mejor no es una orden a lo mejor es que el que atiende a uno es que está en el acoso no se sabe cómo es pero esto es un acoso constantemente constantemente un acoso constantemente constantemente un abuso constantemente contra ciudadanos contra ciudadanos de este pueblo ahora mismo se presentan estos 12 y y señores con un carnet mira somos planificación física tienes que tumbar el techo un techo que se ha muestrado dos veces ya me han muestrado dos veces me murieron una muesta de 500 y otra muesta de mil pesos dos muta me han metido entiende 22 muta abusiva dos muta abusiva me han metido por para que tumbe el este chido bueno le mostré a esos inspectores más de dos mil fotos que tengo y vídeo de los primeros pisos que tienen su su de todos los primeros pisos que tienen su tejida cafetería bloques levantado apartamento en los primeros pisos es claramente y lo comprendieron es claramente que es un abuso es un encarne abusivo contra una persona se lo demostré no obstante a eso terminando este vídeo voy para tabana donde están los primeros pisos que tienen su tejida normal me entiende lo que aquí hay un problema de racismo de abuso de acoso personal todo por alzar la voz en defensa de mi hijo que lo tienen preso ahí ustedes quieren mi silencio suelten a mi hijo suelten a mi amigo mío le toca varias vías legales varias vías legales de carcelación le toca es que no tiene que estar preso mi hijo no tiene que estar preso a él por soltarlo le voy a en verdad la extra penal que le toca a usted mismo carlos se dieron de cuenta no 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 lo suelte déjalo ahí para que sufra el papá para que sufra la familia para que sufran sus hijas para que sufra la familia completa déjalo preso ahí y hasta cuando es el abuso no digan más en un noticiero que el pueblo de cuba de que esto no lo digan más que todo eso es mentira todo eso es mentira que el abuso el acoso que reprimen está bien claro bien claro van contra el pueblo a reprimir abusar acosar coño compadre hasta donde el abuso a que institución aquí en cuba puede responder a esto que institución aquí en cuba puede responder a esto donde está la institución como ciudadanos cubanos y estamos desamparados donde yo puedo acusar los ustedes tanto abuso tanto de tanto persecución la patrulla cada cinco minutos ahí tumba el techo mústalo donde yo puedo ir a quejarme de tanto abuso a denunciarlo a ustedes tanto abuso no hay ningún lugar como ciudadano estoy desamparado entiende claramente claramente le demostré que es un acoso un abuso contra mi persona por alzar la voz por mi hijo por alzar la voz por mi hijo porque quiero defender a mi hijo de una injusticia que ustedes crearon y están cometiendo hasta cuando el abuso hasta cuando el acoso hasta cuando la persecución por las personas que pueden alzar la voz hasta cuando las personas que alzar la voz aquí es porque quieren defender a sus hijos a sus familiares de tanta injusticia que está pasando está claramente que ustedes quieren el silencio mucha gente me han dicho wisbe wisbe cuidado que después después pasar algo después hacer esto después hacer los otros coños y la causa que yo defiendo la causa que yo estoy defendiendo es más fuerte que es mi hijo en mi familia es de la causa que yo estoy defendiendo es más fuerte que que hasta mi propia vida cuidado que te puede pasar algo cuidado no salga solo no oye la causa que estoy defendiendo es la él es es mi motivo de vivir qué razón tiene mi vida si no defiendo mi familia qué razón a esa misma gente lo mi familia si web de la vida la pierdo ya abierto que quiere encarcelar otra persona que quiere encarcelarme para que se quede el otro sin la haga para que se quede una familia pasando trabajo otro preso más otro sufrimiento más no hay intención de que el pueblo de que la familia no hay intención no la intención que hay aquí es destruir la intención que hay aquí es destruir atrás de todos estos procesos mañados la vez es destruir dividir y su y que sufre el pueblo y que sufre el pueblo que institución por y para allá no puedo decir bueno a él yo quiero hacerle una construcción una acusación a tanto abuso a tanto acoso quiero hacer una acusación a tanto abuso a tanto acoso que es contante lo que me están haciendo a mí es contante yo no tengo vida yo no tengo vida mira mira buscando una java al día cinco mil buscamos a dos personas en la puerta inspectores el techo que tiene que tumbarlo mira mi hermano cuántos techo hay aquí dos mil y pico fotos mira mira esto mira para que ti para que tiene dos mil y pico fotos le estoy mostrando claramente es un abuso un abuso ahora voy para esta van a tirar fotos voy a hacer otra acusación voy a voy a acusarlo de tanto acoso y tanto aunque no proceda que sé que no va a proceder pero que esté ahí porque hasta cuando es el abuso y el acoso contra el pueblo mi hermano contra el pueblo te están viniendo contra la familia contra el pueblo que es el que está ordenando todo eso ahí que está ordenando todo eso ahí de todas las cosas mañana que nos están haciendo yo estoy defendiendo mi hijo mi causa es la es la causa ya el límite es mi causa qué sentido tiene mi vida si no defiendo a mi familia qué sentido tiene mi vida si no defiendo a mi hijo a mis nietos qué sentido tiene eso es lo que van a hacer meter un hombre preso mételo preso ya las niñas y que sufran que pasen hambre esas niñas que pasen hambre ya la mujer enferma de los nervios no importa que se quede que se vuelva loca una pila de madre una pila de familiares esposa están enfermas los nervios están enfermas los nervios de tanto proceso de tanto acoso están enfermas los nervios una pila de madre una pila de esposa enferma los nervios una rosario cuando le dijeron 23 años mío enferma los nervios de abuelo psicólogo todo 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 hasta donde ustedes van a seguir con el acoso me tiraron un golpe bajo con mis nietas quítale las nietas van 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 yo no tengo litigio y con mi nuera yo me tengo las mejores relaciones con mi nuera mis nietas nacieron en mi casa ahí todo ahí en su casa con sus comodidades vamos para que sufra y dame mi nietecita mi corazón alejármelo hasta donde el abuso hasta donde el acoso la persecución después no en cuba no se persigue en cuba no se acosa no se reprime tenemos la mejor policía tenemos coño hasta donde van a llegar ahí 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 con el acoso contra las personas tengo el nombre de todos estos dos de todos los señores ahí sí esto y ramiro mira mi hermano tienes que tumbar ya me metieron una multa de 500 me metieron una multa de mil ahí racismo acoso persecución constantemente compadre constantemente constantemente ahí el abuso cállate ya no ya no publica no defienda tu dijo razón tiene mi vida si no defiendo mí o para ahora mismo ando buscando una java mira para el día 5 y darle un poco comida a ese cristiano que está aquí entiende a ese al llevarle un poco comida un poco aceite un poco para que tenga comida y el acoso parece que se ponen y de acuerdo avísale de la visita ahora cosa porque es constantemente es constantemente no hay una persona así que pueda vivir así es constante el acoso contra una familia y ahí 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 lo que están causando el sufrimiento un pueblo el sufrimiento un pueblo compadre yo mira esto cuál es el problema aquí que yo no que yo no me meto en problemas el problema aquí es que yo no me meto en problemas yo no tengo un problema yo no tengo nada ustedes tienen mansiones ya tienen de todo tienen riqueza tienen de todo tienen fortuna yo no tengo nada yo no tengo modo ni carro yo no tengo ni aire acondicionado ventiladores humilde sencillo lo único que tengo en mi familia mi hijo y lo metieron preso compadre y lo metieron preso por gusto porque yo la gana usted y es un abuso constantemente compadre un abuso constantemente entonces no es aquí donde uno puede hacer una acusación ustedes por tanto abuso contra el pueblo con impune todo aquí aquí impune todo vamos a hacer esto que no va a pasar nada ya no va a pasar nada iba me quita de todo y tumba no hay no va a pasar nada ya nosotros respaldamos guerra coño quién es que está ordenando aquí todas estas cosas aquí o quién es que se está pasando el límite aquí tiene que porque lo que están haciendo es lo que lo que están haciendo es tortura tortura eso que me están haciendo a mí es una tortura viviente ahí y tengo todas las pruebas aquí tengo los dos señores que fueron 6 y ramiro aquí nombre 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 no pero a mí me mandaron que no sé qué más y multado abusado hasta cuando son los abusos y no hay un lugar donde uno pueda decir lo es me están aquí abusando este abuso este acoso demanda aquí no hay nada aquí no hay ley no hay ley no hay nada dónde están las leyes ahora dónde están toda esa gente que sale en el televisor diciendo que no en la ONU que no en cuba no en cuba no donde están esa gente ahora donde están esa gente y vengan a comprobarlo aquí que se los voy a mostrar todo tengo todas las pruebas todas las pruebas a toda toda fiscalía cuando me llamó que no me dieron el nombre allí ahí todo 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 no usted como no 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 planificación física todo mira más de dos mil de hecho peor que el mío con construcción y cafetería y todo y no a nada es allí vamos a hacerle daño aquí para que sufra hasta cuando compadre que quieren meter un hombre preso para que deje a toda su familia también embarca y eso es lo que quieren ya si no se caiga hasta donde verlo usted ahí por gusto compadre acá abusando el ser humano ahí abusando el ser humano entienden el país que estamos viviendo es un infierno esto no es un país esto aquí es un infierno esto es un infierno la gente prefiere morirse por ir para allá y seguir viviendo aquí en el infierno porque tienen esto puesto un infierno aquí esto no es un país y hay más mira guía en cuba no estamos luchando por la libertad ya aquí la lucha por la libertad ya se terminó que estamos luchando por la vida por vivir aquí en cuba no ya no hay que libertad no no aquí estamos luchando por vivir por la vida no lo estamos jugando todos todos los cubanos que llegamos aquí adentro no estamos jugando no estamos jugando la vida nosotros ya no es libertad de vida ya lo que ya no hay que pedir la libertad a ustedes que pedirle vida porque estamos en peligro aquí es que no pase cualquier cosa compadre estamos en peligro que no pase cualquier cosa o buscando un problema o dos jóvenes presos y gente más preso y esto y lo y no no todo está normal todo está normal no 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 es cierto donde están esas personas que dicen eso pongan este programa hoy en sus medios y pónganlo ahí mira este hombre se está quejando de acoso de de intimidación de de todo compadre ahí en mi casa mi casa mira mi casa no es una casa mi casa es un templo en mi casa que también es decir ahí no se entra sin camisa no se fuma adentro no se echa malas palabras mi casa no es una casa es un templo y han querido removerme hasta mi gente si está ahí hasta cuando el abuso compadre hasta donde dale que no y y todo es con impunidad porque aquí saben bien claro que no hay un lugar que tú puedas mira voy a demandar a esta gente yo quiero abusarlo por tanto abuso y por tanto y y y por tanta barbaridad no se puede que aquí te cogen y hacen contigo lo que es que no es un país esto es un infierno esto es un infierno la mano se le está yendo a todo ahí se le se le está yendo porque están yo aquí ya le dije que el problema aquí es que yo no me meto un problema no me meto un problema porque estoy concentrado en libertad mío y en las cosas que tengo que llevarle la visita que tiene visita el día 5 y corre para aquí y corre para allá para buscarle las cosas de un mes ya las cosas para un mes entiende y uno corre para aquí y uno corre para así tal o esto hasta cuando la verdad el abuso el acoso y la persecución y pase cuando no pasa la patrulla la intimidación y la yo no soy un delincuente no soy alcohólico no soy delincuente no tengo problema con nadie yo no tengo problema con nadie es un tipo sociable que me llevo bien con todo el mundo no me importa la vida nadie y cuál es el acoso y cuál es la persecución y la patrulla si yo no cometo delito y no tengo nada yo no tengo modo yo no tengo despliegue aire acondicionado que son cosas normales que tienen todas las personas entienden yo no tengo nada yo humildemente lo poquito que tengo en mi familia mi hermano que están viniendo contra mi familia han citado a mi hijo para la unidad que no se mete en nada vinculándolo con cosas que ustedes están están conscientes que no hicieron a rosario que está con sus nietecitas su comida su la vida de mi hijo para la unidad para el capricidad hasta cuando el abuso ustedes veo hasta cuando el abuso ustedes mi hermano hasta cuando el abuso usted la fuerte respeto contra el pueblo contra las personas contra todo ya compadre tienen que parar tienen que para todos 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 esos abusos y toda esa barbaridad para no hay una institución aquí que no responda que espera que oye paren ya aquí no hay nada aquí y ahí bajo las balas y bajo la bala entiende no estamos luchando ya por la libertad y si libertad eso se terminó eso ahora es por la vida porque no tenemos medicamentos no tenemos tranquilidad no tenemos paz no tenemos nada lo principal no lo tenemos lo principal no lo tenemos no tenemos nada no tenemos medicamentos no tenemos alimentación no tenemos derechos no tenemos libertad pero lo principal que tiene que tener ser humano que es la paz para la tranquilidad el bienestar no lo tenemos no tenemos nada no tenemos nada no tenemos nada una tranquilidad estar tranquilo no no tenemos nada al cubano no es libertad a los cubanos la vida ya lo único que la vida estamos luchando por por nuestras vidas por vivir por sobrevivir estamos luchando por sobrevivir hasta dónde van a llevarme compadre hasta dónde van a llevarme hasta dónde van a llevarme mira corre para aquí pero de que si sigues para allá bueno usted vuelve o planificación física si venga que te voy a mostrar mira más de dos mil casas en iguales y peores condiciones que las mías yo no tengo nada un techo que tiene para que no se me mueve la puerta para que no se me mueve el portal para que no me entre el agua para adentro para que no me entre el agua para adentro un techo tres tejidos un bloque levantado no hay nada no hay nada no hay nada más y el barco le tiré fotos que se las mostré a él ahí donde hay cafetería donde hay todo el más de dos mil se las mostré míralo aquí míralo aquí ahora voy para esta van a buscarle dos mil más fotos copiarlos para cuando me voy a presentar aquí decirle mira van a permitir este abuso van a seguir con el abuso se van a prestar para esto porque hasta cuando hasta cuando yo no cometo delito compadre yo no soy alcohólico yo no cometo delito ni critico tampoco a los alcohólicos yo no cometo delito ese es el problema este hombre no yo no me meto en problemas yo estoy yo me dedico a mi familia es lo único que tengo usted tiene sus yates sus mansiones su dinero ustedes tienen todo todo la prueba está ahí que se vio los otros días tiene todo esto lo único que tengo yo mira lo único que tengo son mira mi familia pero soy rico con eso porque tengo mi cariño mi familia coño y me la separan de la estupia y me hasta cuando el abuso hasta cuando el agoso las instituciones que donde están esas personas que se sientan en el noticiero en la onu no porque en cubano esto en cubano se reprima nadie donde están esas personas donde están esas personas que permiten todo lo que me están haciendo a mí ahí está mi teléfono público llámenme los funcionarios estos actos oe como es la situación tuya te voy a decir ven para que tú veas todo el maltrato y todo el abuso y todo el acoso como sufren las familias te voy a mostrar todo aquí para que tú veas todo aquí te voy a mostrar todo aquí todo el que venga donde estoy que se encuentra con su familia y lloran y se abrazan de tanto dolor hubo dolor y sufrimiento eso es lo que cuba cubano que si entonces pero pero y promociones de cuba de dolor y sufrimiento y prisión y maltrato y todo cuba nueva y pan y tranquilidad no hay bienestar de persona aquí a cuando el abuso compadre tienen que parar el abuso tienen que parar las barbaridades contra el pueblo compadre tienen que parar las barbaridades que están haciendo el pueblo ya el pueblo este de cuba no es que libertad no es vida ya ya no es libertad es vida vida que no tenemos vida aquí no estamos viviendo estamos sobreviviendo a ver quién se queda vivo aquí estamos jugando a ver quién queda vivo aquí hay quien queda vivo de enferma cualquier cosa muerto ya se infectó fulano se ocorre el gano porque no tiene comida para los hijos entienden se murió la abuela no sé quién se murió el tío no sé quién y de la muerte así como así el niño lo perdí la barriga la perdí y así estamos viviendo luchando por la vida mi hermano estamos luchando por la vida ya no es que esto es libertad no ya la libertad pasó ya estamos más para vamos por la vida para sobrevivir así está cuba en un infierno que bajamos un país nos separen más por lo menos si ustedes me están haciendo esto a mí díganlo nosotros reprimimos nosotros abusamos ya díganlo si es verdad así ya pero coño para no separen más ningún lugar a decir que no miren esto que están haciendo aquí con mi familia completa mutilando aquí una familia completa porque porque el padre está chillando por su hijo por su muchacho que le han destruido la vida va para tres años preso ahí un edificio uno un cuarto piso arriba trancada con padres que vida puede tener pero arriba de eso quítale a las niñas pero arriba de eso mándale el de planificación física cítalo para fiscalía cítale a la mujer cítale al hijo con padres constantes me han bajado la metrajeta completa la metrajeta completa me van de eso ustedes no van a quebrar a un padre que ama a su hijo no lo van a quebrar no lo van a quebrar el familiar que quiere el suyo no se va a quebrar esto es padre y vida y libertad cojones gracias Gracias. Gracias.